Su nombre es K2-18b. Fue descubierto en 2015. Se trata de un planeta masivo localizado aproximadamente a 124 años luz de distancia, justo en la constelación de Leo. Es albergado por la estrella conocida como Epic 2019-12552. Es masivo porque su tamaño es casi 9 veces mas grande que el de la Tierra, y a su vez, su similitud con nuestro planeta es de 0,73. Las expectativas porque K2-18b termine siendo habitable, son tan altas que incluso es llamado, el planeta de Dios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo La humanidad pensaba no hace mucho tiempo, comparado con la existencia de la Tierra, que nuestro planeta era único en la galaxia. Hoy, la probabilidad indica que de hecho existirían miles de millones de planetas rocosos con masas similares a la de nuestro querido planeta, y todos orbitando las estrellas de la Vía Láctea, en el año 2019, se detectó en K2-18b vapor de agua y una atmósfera rica en hidrógeno. Aunque todavía era desconocida la extensión de dicha atmósfera, así como las condiciones de su interior. Desde entonces, se han realizado una serie de estudios e investigaciones para determinar su habitabilidad. Un hecho importante y a tomar en cuenta es que la distancia a la que orbita K2-18b de su estrella enana roja, es la adecuada para que el agua líquida no se evapore de su superficie, ni se congele por completo. Aunque antes de comenzar a ilusionarnos más, hay que dejar algunas cosas en claro. Ya en otras ocasiones los científicos han detectado vapor de agua en las atmósferas de otros exoplanetas. Esto quiere decir que otras veces nos hemos emocionado. Sin embargo, los expertos señalan que no basta con que el planeta presente señales de vapor de agua. Incluso tampoco basta con que se encuentre en una zona habitable. Otros aspectos como la rocosidad también son importantes. Entiéndase por rocosidad, características que comparten la Tierra y Marte. Astrónomos señalan la importancia de comprender todas las condiciones interiores del planeta. Por ejemplo, por las características y el tamaño de K2-18b. Más que ser una versión grande de la Tierra, estaríamos hablando de una versión más pequeña de Neptuno. Siendo tratado así, como un mini Neptuno, los astrónomos barajan la posibilidad de que K2-18b sea envuelto por una capa de hidrógeno como una capa de agua a alta presión, además de contar con un núcleo interno de roca y hierro. Y a continuación, la clave de todo. Si la envoltura de hidrógeno de K2-18b termina siendo muy gruesa, en consecuencia su temperatura y la presión de su superficie serían demasiado altas como para albergar vida. La buena noticia es que según uno de los últimos estudios, esto no es así. Muy a pesar del tamaño de K2-18b, su envoltura de hidrógeno no es demasiado gruesa, así que podría tener las condiciones adecuadas para albergar vida. Las investigaciones también arrojaron que la presencia de otras sustancias químicas en su atmósfera, como metano y amoníaco, eran mucho más bajas de lo esperado. La anterior y muchas otras conclusiones permiten suponer que K2-18b bien podría ser un mundo oceánico, con agua líquida debajo de su atmósfera a presiones y temperaturas similares a las que se encuentran en los océanos de la Tierra. De ahí el nombre, el planeta de Dios. Desde aquel octubre de 1995, cuando fue descubierto el primer exoplaneta, se han descubierto miles orbitando otras estrellas. En 2020, utilizando microlentes gravitacionales, los astrónomos sugirieron que casi todas las estrellas de nuestra galaxia tienen al menos un planeta a su alrededor. Esos son muchos planetas. ¿Crees que algún día la humanidad compruebe la existencia de vida, o al menos las condiciones necesarias para albergarla, en exoplanetas? Sería maravilloso, ¿no lo crees? Después de todo, lecturas ancestrales por todo el globo terráqueo, hablan de vida en otros mundos. No solo la cultura popular o la ciencia hablan de ello. En religiones como el Islam, existen escritos que mencionan lo siguiente. No te hemos enviado sino como una bendición para todos los mundos. Según lo explican los musulmanes, esto significa los 18.000 mundos creados por Alá para los seres inteligentes. Para ponerte a pensar, ¿cierto? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.